Altañito, ni un daunano me quedo Por su vida, por su tía Every night, every night Ni un daunano me quedo Por su vida, por su tía Por su vida, por su tía It's really dark Ni un daunano me quedo Por su vida, por su vida Ni un daunano me quedo Ni un daunano me quedo Yuhuuu Ni un daunano me quedo Menechú, Menechú Dedicate to Mrs. English Me prestatela mandona